No pasa nada, fueron dos horitas, dos horitas a todos nos pasan, estaba en el seguro, ahí en la fila Hola, es que no saben, se paró el metro, se paró el metro, se le fue la luz, se le fue la luz, no pasa nada ¿Y el pretexto de hoy cuál es? Híjole, es que no sabes, en periférico chocaron, chocaron como 45 carros y todos iban pasando menos yo A mí me dejaron ahí atorada, por eso llegué tarde hoy, pero ya no me estés molestando, o sea, di que vine, di que vine El esfuerzo que hice por venir a trabajar, no manches ¿Qué? ¿Cuál es el pretexto? No manches, la manifestación que me tocó en Reforma, toda la gente estaba, no, no te dejes, sí se puede Y yo por eso, pues ahí me tuve que meter Es que no es mi culpa que la gente se manifieste, es del gobierno la culpa, no mía La madre, si es bien tarde ¿Qué? 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 ¿La manifestación? No, ni... La llanta, la llanta La llanta Fíjense que iba pasando y alguien tiró así, un clavo así y yo pasé en ese momento Y por eso llegué tarde ¿Por qué, padre? Ay, ya no me estén molestando, le tienen envidia a mi éxito Déjenme trabajar, a eso vengo Gracias